Ahora ellos bailan los espacios Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que me he entregado a ti No puedo sobrevivir, necesito tu calor Es para ti que no abandome Llevándote a mis sentimientos Con escrita Es para ti que no abandome Llevándote a mis sentimientos Corregura Llegar ¡Aquí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Buenas noches!